y otra vez antes buenas tardes chicos esta vez les traigo photoshop para que también lo descarguen y también estará acá abajo en la descripción la página donde van poder descargar esta famosa aplicación y ya saben espero que se suscriban al canal y activen la campanita de notificación para cuando suba un nuevo vídeo para el canal y bueno esto sería todo están en la ex 10 like y les traigo otra aplicación más bueno empecemos bueno ya estaría todo acá abajo está la descripción de 100 por ciento android como es aquí el 100% android para que lo descarguen vayan y descarguen y bueno nos vemos hasta el próximo vídeo y suscríbanse y denle like al vídeo apoyando por favor y bueno pues hasta la próxima chao